muy buenas amigos y amigas bienvenidos al segundo vídeo sobre la guía tutorial de brave en esta ocasión vamos a ver cómo instalar y realizar la configuración básica sobre el mejor navegador que existe en la actualidad si no sabes qué es brave te invito a que veas el vídeo que te está saltando aquí arriba en el cual explicamos todas las ventajas que nos ofrece respecto a los navegadores convencionales como chrome firefox ópera etcétera además de que vas a ganar dinero con este navegador te va a brindar de una serie de herramientas muy poderosas de anonimato para poder navegar con mucha más privacidad y tus datos no van a estar expuestos a terceras personas con fines lucrativos si quieres ver lo que he ganado durante estos últimos meses quédate hasta el final del vídeo te lo voy a mostrar allí vas a ver cómo se puede ganar dinero de muchas formas con el navegador brave desde viendo anuncios hasta un sinfín de posibilidades y te animo a que le des un like al finalizar si te ha gustado y que te suscribas al canal para más vídeos como este para que siga compartiendo mis experiencias con la comunidad no te cuesta nada suscribirte y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y más contenido bien para descargar el navegador lo primero que tenemos que hacer es abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual tienes el enlace de descarga recuerda que lo tienes para todo tipo de dispositivos tanto para windows como para mac también lo tienes para teléfonos inteligentes android o ios sistemas operativos como linux fedora etcétera no hay ningún problema por el tipo de dispositivo o sistema que estés utilizando bien en este caso lo estamos haciendo para windows 10 vamos a darle a download brave for windows 64 bits descargamos guardamos el archivo abrimos en realidad ahora hemos descargado el gestor y ahora lo que va a hacer es descargar el navegador el tiempo de espera dependerá de tu conexión a internet normalmente no debe de tardarte mucho no son demasiados megas justo después de descargarlo te lo instalará directamente nos dice que se ha completado la instalación ya tenemos podemos cerrar y ya tenemos aquí el navegador brave instalado ahora vamos a proceder a configurarlo lo primero que nos dice es brave el nuevo internet prepárate para disfrutar de una experiencia de navegación más rápida y segura con un navegador creado para proteger tu privacidad le damos a continuar y nos dice que podemos importar los marcadores de nuestro antiguo navegador es decir si utilizabas firefox utilizabas chrome o realmente da igual aquí tienes una lista de navegadores pero no importa porque realmente tienes el archivo html en el cual simplemente lo descargas de tu antiguo navegador sea cual sea y lo importas a este nuevo navegador yo entiendo que muchas veces el hecho de salir de tu zona de confort en cualquier cosa cuesta un poco cuesta decidirse a dar el primer paso para abandonar el antiguo navegador precisamente por este tipo de cosas porque tenemos allí historiales tenemos los marcadores etcétera etcétera y estamos muy acostumbrados pero en este caso te recomiendo que lo hagas porque vas a agradecer muchísimo el haberlo hecho no solamente por la privacidad sino también por el dinero que vas a poder ganar por navegar y por hacer lo mismo que estás haciendo con el otro navegador te lo recomiendo sal un poco de esta zona de confort y empieza a probar cosas nuevas que te van a venir muy bien en el futuro de todos modos si tienes cualquier sugerencia para que realice un tutorial de alguna parte concreta sobre el navegador break lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios ya que por ejemplo un tutorial sobre cómo importar los marcadores desde tu antiguo navegador creo que sería una muy buena opción y hay mucha gente que quizá le vendría bien este tutorial al menos a ver abajo en la descripción del vídeo y si lo vemos viable realizaremos este tutorial bien siguiendo no quiero enrollarme demasiado vamos a darle a siguiente a continuación nos dice navega seguro y protegido escudos break bloquea las cosas espantosas que intentan rastrearte en la web incluyendo la mayoría de los anuncios si un sitio web parece no funcionar correctamente abre los escudos break y cámbialos a inactivos break utiliza análisis de productos de manera completamente privada para estimar el uso general de ciertas funciones puedes desactivar esto en los ajustes como decíamos antes break nos ofrece muchas herramientas herramientas que no tienen otros navegadores para estar más protegidos para tener mucha más privacidad y para poder tener una navegación mucho más anónima y privada esto aunque parezca una chorrada no lo es para nada ya que estamos protegiendo nuestra identidad digital en muchos aspectos básicamente se trata de un ad blocker muy potente el cual además de bloquear los anuncios también te va a bloquear los rastreos por parte de páginas web con intenciones maliciosas podemos activarlo o desactivarlo como nos dice aquí de forma súper sencilla le damos a siguiente a continuación nos dice establecer el motor de búsqueda por defecto y nos ofrece una lista con los navegadores más convencionales como son el yahoo el google que es el predeterminado también tenemos el dub dub go entre algunos otros más también muy conocidos yo voy a darle a google que es el que tenemos predeterminado le damos a el botón de establecer por defecto y a continuación nos dice que nuestro tiempo es valioso que podemos habilitar el brave rewards recibe recompensas por visualizar anuncios que respetan la privacidad mientras navegas y paga para apoyar a tus creadores de contenido favoritos así de sencillo vamos a poder cobrar dinerito simplemente por ver anuncios para ello simplemente le daremos a habilitar rewards y a continuación nos dice recibe recompensas por navegar tu atención es valiosa obtén recompensas por visualizar anuncios respetuosos con la privacidad y envíanos a tus creadores de contenido favoritos para apoyarlos si bajamos un poco nos explica también por qué brave rewards con tu antiguo navegador pagabas por navegar viendo anuncios que reclamaban tu atención gastabas tu tiempo descargando publicidad invasiva que enviaba tus datos personales a los anunciantes y esto además sin tu consentimiento hoy break te da la bienvenida a un nuevo internet un internet en el que se valora tu tiempo tus datos personales se mantienen privados y recibes pagos por tu atención es decir si tú decides ver anuncios vas a cobrar por verlos si prefieres no ver anuncios hay ningún problema no vas a ver ningún tipo de anuncio no vas a llevarte ningún beneficio por ello pero tienes la libertad de decidir qué es lo que quieres que hagan con tu navegación en internet esto es muy importante volvemos a subir y le damos a si me apunto está creándonos una billetera ya tenemos nuestra billetera creada dentro de nuestra cuenta de rewards aquí dentro podemos ver el número de anuncios que queremos visualizar cada hora tenemos desde 1 hasta 5 irán saltando aleatoriamente simplemente debemos abrirlos irá sumándose aquí al balance de nuestra billetera los vat que vamos recibiendo un poco más abajo tenemos contribución automática con esto le vas a dar propinas a tus creadores de contenido favoritos no va a tener ningún coste adicional para ti ya que el propio navegador es el que deposita estos tokens para que se los puedas regalar a tus creadores de contenido favorito como acabamos de decir si por otro lado tú eres creador de contenido digital puedes registrarte como creador de contenido en brave y vas a poder recibir recompensas de las personas que les guste tu contenido esto lo vamos a ver en más profundidad en otro vídeo ya que realmente es un poco más extenso hay que verificar nuestra cuenta y hay que hacer una serie de pasos de momento no quiero alargar mucho más este vídeo también para acabar de verificar tu monedero deberías crear una cuenta en uphold también lo vamos a ver esto sí en el siguiente vídeo ya que nos indica aquí una serie de acciones tenemos que tener un mínimo de 25 watts para crear una cuenta en uphold uphold es el exchange donde vamos a poder enviar los tokens bad y los vamos a poder intercambiar por euros dólares pesos o la moneda que tú prefieras realmente es muy fácil de realizar pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo para no alargar demasiado este y poder tener más opciones dentro de la guía tutorial de brave puedes empezar a usar ya el navegador sin ningún secreto simplemente abres una nueva pestaña aquí arriba ya nos explica también cómo importar los marcadores en el caso de que quisiéramos hacerlo que realmente es muy sencillo y podemos empezar a buscar cualquier cualquier página web y empezar a navegar y a usarlo como cualquier otro navegador sin ningún problema ahora ya sí para ir finalizando me gustaría mostrarte mis recompensas recibidas con brave durante los últimos meses aquí puedes ver el mes de agosto recibimos 62.97 bats también podemos ver que el próximo depósito será el día 8 de septiembre son de 48 puntos 64 bats si vamos a coin market cap podemos ver que el precio actual de la criptomoneda de básica tensión token es de 0.38 céntimos de dólar si bajamos un poco podemos ver que en sus máximos llegó cerca del dólar realmente últimamente ha pegado un buen subidón esta criptomoneda va a subir mucho más de precio en el tiempo estoy completamente convencido porque está en un ranking muy bueno también está en el puesto número 33 y realmente es un proyecto muy sólido muy estable lleva mucho tiempo de desarrollo y realmente es un navegador que si lo empiezas a probar te va a gustar y vas a entender por qué tiene este potencial su toque si vamos a un gol puedes ver también el historial de cobros que he recibido por parte del navegador break hold es el exchange en el cual puedes comprar o vender criptomonedas desde aquí podemos transferir nuestros tokens bat a euros a dólares a bitcoin oa cualquier otra criptomoneda de forma muy sencilla y tenemos aquí el historial de cobros puedes ver que hace 10 días hace 15 dos meses tres meses 334 puedes ver todos los cobros que ido recibiendo gracias al navegador break puedes ver que son muchos cobros que he ido recibiendo todos los meses vamos tirando hacia atrás tienen seis meses y esto sigue el historial que tenemos aquí sigue desde casi hace un año te animo a que lo descargues que te suscribas al canal para los próximos vídeos ya que vamos a estar subiendo mucho más material sobre break es un navegador espectacular y además te va a hacer ganar dinero también si te interesan más oportunidades para ganar dinero en internet hoy mismo he transferido otros 15 euros desde la aplicación verse te voy a dejar también el vídeo aquí arriba para que veas cómo funciona es muy fácil llevo más de 110 euros ganados con esta aplicación estoy muy contento funciona muy muy rápido puedes transferir tu dinero al banco de forma súper rápida no vas a tener que invertir ni un solo céntimo de tu dinero te recomiendo que veas el vídeo te lo voy a dejar aquí arriba poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada no te cuesta nada y me vas a ayudar a seguir creando más y más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 dogecoins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el navegador break y abajo tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto